Hola, hoy vamos a abordar el punto telaraña o también conocido como rueda tequila. Lo que vamos a hacer es cinco líneas. Tienen que ser todas del mismo tamaño y para eso puedes hacer un círculo en la tela y poner un punto en la mitad para poderte guiar al realizar la rueda y dividirla en cinco partes como lo estoy haciendo. A este punto que estoy realizando se lo conoce también como punto estrecha. Listo, y aquí ya estoy terminando. Ahora lo que voy a hacer es insertar mi aguja por aquí, en el centro y voy a pasar por encima de una de las líneas y por debajo de la otra. Paso por encima de una línea y por debajo de la otra. Nos vamos a olvidar de una línea y vamos a pasar siempre por debajo. Esto es lo que vamos a ir realizando en toda nuestra rueda. Es muy importante no apretar mucho tu hilo. Deja que solita vaya tomando forma tu rosa. Y así vamos a ir formando toda nuestra rosa hasta terminarla. Mis líneas no quedaron todas del mismo porte, así que te muestro un truquito para terminar la rosa. Quédate viendo el video. Hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!